Moveletour es un proyecto de cooperación territorial entre entidades de Castilla y León y del Norte y Centro de Portugal que busca impulsar un modelo de movilidad eléctrica para los espacios naturales protegidos de la zona fronteriza. Su finalidad es impulsar un modelo de turismo sostenible y limpio para los visitantes de los espacios naturales. Crear una red de itinerarios turísticos verdes que conecten con vehículos eléctricos puntos de valor natural y cultural existentes. Capacitar a los empresarios y emprendedores del sector turístico para ofrecer una oferta de turismo de movilidad eléctrica. El ámbito geográfico del proyecto abarca siete espacios naturales protegidos de la zona fronteriza hispanolusa. En el marco de este proyecto se ha desplegado el siguiente equipamiento. 18 puntos públicos de recarga de baterías para coches eléctricos. Cuatro coches eléctricos, tres cuadriciclos, ocho scooter, tres triciclos y 81 bicicletas. Se han habilitado 12 puntos de préstamo gratuito de los vehículos eléctricos. Se pueden realizar reservas anticipadas online, pero también es posible el préstamo in situ. El proyecto ha articulado un itinerario para propietarios de vehículos eléctricos de cerca de 1.100 kilómetros desde el Parque Regional de la Sierra de Gredos en Ávila hasta el Parque Nacional de Peneda Lleres en Portugal. Y también experiencias de fin de semana en cada uno de los parques naturales participantes, con actividades gratuitas utilizando las bicicletas y coches eléctricos de Moveletour. La flota de coches es monitorizada a través de un software de gestión y se ha desarrollado una aplicación con información para el visitante. Moveletour, la red de áreas naturales protegidas por la movilidad eléctrica.